Un nuevo comienzo, así se titula la obra escrita por Yamil Álvarez Díaz, un joven oriundo de Becerril Cesar que quiera dar a conocer su nuevo libro. Este libro enfoca lo que va manejando temas sociales, la humildad, la generosidad, el amor al prójimo, amor hacia uno mismo, el sentido de la vida y el valor de la muerte. Bueno, el libro está disponible por la plataforma Buscalibre, ahí lo pueden localizar y hacer el trámite y en 24 horas estará en la puerta de la casa, donde esté la persona. Bueno, la primera historia la hice en el colegio, pero haciéndole un homenaje a lo que conocemos hoy en día como habitante de calle. Esa es la primera historia que pueden encontrar en el libro, hay muchas historias más, pero la primera en que enfranque es esta, que maneja sobre la humildad. ¿Cuál es la que recomiendas de leer de primero? Que, bueno, para mí sería mejor la de Rafael, que es la de los habitantes de calle. Esa fue la primera historia que yo hice, pero no tenía pensado hacer un libro, sino que salió sin yo tenerlo planeado y nada. Háblanos un poquito de la Feria Internacional del Libro en Brasil. Bueno, eso sí, una experiencia bastante grande que tuve, a pesar que fue virtual, fue algo bastante, digamos, como primera vez que yo me veo en algo, un evento así tan grande, ya que ahí estuvo la oportunidad de la presentación, la embajadora cultural de eventos internacionales, Maya Chalés, y el representante legal de la editorial, Antonio Márquez. Esta editorial se encuentra en Bogotá, se llama La Universal. Ahí fue donde hice la oportunidad para sacar mi primer libro, que hoy en día se encuentra en siete países. Gracias. Gracias.